Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. Un accidente se ha producido en Jaya Lía y ha dejado cinco personas heridas. Olance Noveras se encuentra en el lugar donde sucedió todo con la información. Adelante, Olance, pasamos contigo. Un dramático accidente hace solo unas horas. Se dejó a cinco personas heridas aquí en esta intersección de la 34 calle y Pal Avenue en Jaya Lía. Y según los vecinos, es una zona altamente peligrosa. Los primeros informes indican que un anciano de 81 años de edad que conducía un Toyota Abirido Prius no respetó el derecho de vía en la intersección de Pal Avenue y la calle 34 y fue embestido por una camioneta todoterreno Ford Explorer, en el que viajaban cuatro jóvenes, incluyendo una mujer que estalló emocionalmente. ¡Limido, f***, no! Salieron bien, salieron vivas. ¡Limido, f***, f***, leave me alone! ¿Quién fue quien tuvo la culpa? ¡Tu madre! Pero eso no es forma de responder. ¡Limido, f***, f***, wait for me! El anciano, que no ha sido identificado, fue aerotransportado al centro de traumas del hospital Jackson. Los rescatistas utilizaron tenazas para sacarlo de su automóvil. Uno de los jóvenes fue transportado a un hospital del área con un hombro dislocado. Él hizo una izquierda que no estaba supuesto así. Ahí siempre, casi siempre hay accidentes. En esa esquinita ahí, siempre. Si no se meten contra el jardín de esta casa, allá al frente también. El chofer del Ford Explorer, que solo recibió heridas leves en las manos y las piernas, aseguró que conducía por Pal Avenue rumbo sur a una velocidad inferior a las 40 millas por hora y que el anciano nunca divisó su lado derecho cuando salía de la 34 calle. Es la locura que se vive aquí. ¿Qué quiere decir la locura que se vive aquí? Que se corre demasiado, no se respeta. No hay cómo decirle... La gente no se ubica. Es demasiado corretaje. No esperas que no se dan paso. O sea, ustedes con niños acá, imagino que viven prácticamente de más cerca. Mis nietas no pueden estar ahí en el trahuay. Autoridades todavía están investigando aquí en la escena y entrevistando a potenciales testigos. Olán Cenogueras desde Pal Avenue y la 34. Pasamos al estudio y más noticias.